Brindar a la población salvadoreña una atención de calidad se encuentra entre los principales objetivos del sistema de salud. Es por ello que en la Unidad Médica Atlacat del Instituto Salvadoreño del Seguro Social se aperturó un área de pediatría para atender a pacientes de entre 0 a 12 años. Este espacio en este momento para nosotros y para ustedes es valiosísimo porque necesitamos aislar a los niños del resto de la atención que se está dando en esta Unidad Médica. Yo sinceramente quiero agradecer de todo corazón a todo este equipo, quisiera verlos a todos, no solo el área de pediatría sino a todo el equipo que trabaja en esta unidad. Los trabajos de esta obra iniciaron en febrero. Las instalaciones cuentan con sala de espera, emergencia pediátrica, dos estaciones de enfermería, área de inyecciones y curaciones, entre otras que son de vital importancia para la atención de los pacientes. La inversión económica para las adecuaciones y mejoras de este espacio del servicio de pediatría ha sido de 105.686 dólares. Las áreas de pediatría han sido acondicionadas con espacios cómodos e iluminados para una mejor atención. Se han instalado pasamanos en rampas peatonales para la movilización de los pacientes. Durante el evento, la directora general del Seguro Social también envió un importante mensaje al personal de salud que se encuentra luchando en primera línea contra la pandemia del COVID-19. Nosotros como administración y como gobierno nos sentimos comprometidos a apoyarlos en todo aquello que conlleve bienestar, no solo para nuestros derechos habientes y sus beneficiarios, sino también para ustedes que son el recurso más valioso que tiene la institución. Agradezco al personal de LIS que con su entrega y dedicación hacen posible este tipo de proyectos, pero sobre todo agradezco el compromiso y vocación de los profesionales de la salud y su identificación con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sin duda alguna, esto se convierte en una inmensa labor, ya que hasta la fecha se ha logrado salvaguardar la vida de muchos salvadoreños que se han visto afectados por la enfermedad. Informó para Punto Noticias, Wendy Rodríguez.